Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el capítulo completo. Cuando todos lo tengan, indíquenlo con un amén. Gloria a tu santo nombre. Este es el libro de Isaías, capítulo 53. Un capítulo que todos conocemos. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. ¿Lo tienen todo? Amén. La palabra de Dios se le hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de Él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ha experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, se sepultará. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la ficción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aleluya, amen, gloria a tu santo nombre. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Ese es el Señor que él servía. Él llevó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue molido. Él fue juzgado como un criminal. Como hablamos ayer, a través de todo esto, la primera palabra fue del perdón. A través de todo eso, Él nos enseñó, a través de los dos criminales que estaban a sus lados, los dos ladrones, que Él podía perdonarlo. Y hablamos de la salvación. Hablamos también sobre el deber. Porque Él le dijo a María, María, madre, aquí está tu hijo. Y a Juan, el amado hijo, aquí está tu madre. La palabra de la responsabilidad. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y en esta noche, los caballeros vamos a traer la palabra número cuatro, que es la palabra del desamparo. La palabra número cinco, que es de la necesidad. Y la palabra número seis, que es el cumplimiento. Aleluya.